¿Qué es el Instituto de la Prehistoria de Yucatán? Nosotros en Experiencias Iscaret, a través de nuestro Parque Explore, patrocinamos las instalaciones para el Instituto de la Prehistoria de América. Ellos se dedican a la investigación de los fósiles, sobre todo de la era del hielo en la península de Yucatán. ¿Qué es el Instituto de la Prehistoria de Yucatán?